Rodrigo Gutiérrez Bravo, director médico de Piel Clinic, dermatólogo, dermatólogo, cirujano dermatólogo, está con nosotros y vamos a hablar de algo que es una pesadilla para cualquiera, no importa si eres adolescente o adulto, que es el acné. Yo creo que es lo más deprimente para muchos. Yo creo que es de lo que más te pega en la autoestima. Sí, así es. Marta, el acné es una enfermedad que no nada más afecta la piel, afecta la seguridad de los pacientes. Sí, la autoestima, la psicología, tu psique. Hemos tenido pacientes con intento de suicidio y ojo, con un acné de leve a moderado. O sea, la interpretación que le dan el acné es muy diferente. Te cuento a otro paciente que tenía un acné que le generó el problema de no cambiar de puesto. Le ofrecieron el ser jefe y dijo, no, yo no puedo ser el director con este acné. Yo no puedo estar paseando por toda la empresa con este acné. Entonces, sí es importante reconocer cuáles son las causas para así tratarlo. Porque luego los pacientes se confunden de que, ah, bueno, el acné es un problema de limpieza. Y bueno, compran siete jabones y los mismos que no les va a funcionar, se tallan la piel, se exprimen los granitos o van por remedios caseros. No, el acné es secundario a tres factores. Uno es la cuestión genética. Ya si en los dados te toca una genética con tendencia a granitos, pues hay que cuidarse desde que empiezan los primeros. El segundo son las cuestiones hormonales. Por eso los quistes en los ovarios. Obviamente las hormonas que se cambian entre los 10, 12 años hasta los 24, 25 años, que es el periodo de adolescencia, este nos genera mayor producción de grasa, se tapan los poros y forman los barritos y las espinillas. Y el tercero es el, bueno, aparte de los hormonales, las pastillas del siguiente día, los anticonceptivos. Y quiero abrir aquí un corchete, una persona muy cercana a mí, tú sabes de quién estamos hablando. Un acné, es que cuentavientes, no les puedo explicar, toda la parte del mentón era lleno de los condilomas, ¿no? Comedones. Comedones, yo, condilomas, ¿eso qué es? Condiloma no es de la cola. Sí, son estos, el barrito, el barrito ya blanco. Comedones, comedones. No sabes qué mal la pasó hasta que descubrimos que tenía ovario poliquístico. Claro, claro. Y es bien importante que pongan atención a esto que les va a explicar Rodrigorita. Porque muchas veces, aparte de la reta y la disparates que la gente se pone en la cara, desde pasta de dientes, conchanácar, esteroides, se limpian la cara con casi casi detergente de trastes. Sí, el jabón sote. Jabón sote, claro. Muy común. No saben que el problema, y esto es mucho en mujeres, es que tienen un tema hormonal que tiene que ver con quistes en los ovarios. Exacto. ¿No? Y otra de las causas también son medicamentos, ¿eh? Hay medicamentos que nos generan granitos, como los medicamentos, como bien dijimos, los esteroides, los anabólicos, los pacientes, hay pacientes que están en el gym todos súper musculosos y con la cara llena de granitos y sin cabello. Por estar usando testosterona o sus derivados. Y el tercer factor más importante es una bacteria. Antes llamaba propionibacterium agnes, ahora corinebacterium agnes, que lo que hace es que esa grasa se haga irritativa. Entonces nosotros tenemos que dar tratamientos para esa bacteria, como son las tetraciclinas o en acné severo la isotretinoína. Entonces sí son cuestiones severas. Y aparte te voy a decir una cosa, que tú has dicho siempre, Rodrigo, y que tú tratas impresionante el acné y tenemos tantos cuentavientes que les has transformado la cara. Y a veces has también descubierto que es un tema hormonal, que ha tenido ovario poliquístico, y que una vez habiendo controlado eso y con un buen tratamiento, o sea, la piel es una rosa y le das la vuelta a 180 grados. Pero también has dicho que el acné es una enfermedad. No es de estarse echando pociones ni estar haciendo disparates. El dueño del acné es el dermatólogo. Tan así que mis tres hijastros, todos hombres, hijos de Spider-Man, en cuanto cumplieron 11, 12 años y yo empecé a ver una anomalía por aquí, una anomalía por allá. Vámonos al dermatólogo. Directo al dermatólogo les dije, ustedes no van a pasar una adolescencia del infierno y hay que tenerlos controlados desde esa edad. Claro. ¿Sabes a mí lo que me pasó rápidamente? Yo usaba un flequete de los 80, ¿te acuerdas? De los 80 hasta acá. Sí, sí, sí. Ok, aquí. Sí. Y de pronto, un granito, dos granitos, y yo qué sé, y luego un ladrillo de granos. La raza del pelo. Claro, por supuesto. Toda la contaminación que tiene el cabello. Y tenía yo 17 por ahí. La raza del pelo. Espantoso. También tiene un efecto obstructivo, ¿no? Hay un acné de los jugadores de fútbol americano que por el casco en esta zona, en la parte destemporal, se llega a producir los granitos. O sea, sí hay que tener en cuenta diversos factores. Y no es como descubrir, ay, mira, es que fue. No, con el especialista, pues nosotros llevamos todo un protocolo de revisión integral donde decimos, ah, bueno, tu acné obedece a estos factores. Porque también el estrés aumenta el cortisol y nos puede generar acné. Y ahora se reiteró la dieta, en el último congreso que estuve allá en Milán hace unas semanas, la dieta rica en azúcares nos puede generar acné. La leche descremada se relaciona directamente con brotes de acné en pacientes susceptibles. Y la comida chatarra, o sea, la comida rápida, nos puede generar también granitos. Pero por eso es tan importante ir con un dermatólogo que tenga experiencia en acné. Porque tú no sabes si tu acné es hormonal, si es la grasa de tu pelo, si es por alguna medicina que estás tomando, si es por tu estilo de vida y lo que estás comiendo, si es genético. Y me imagino, Rodrigo, que tú, dependiendo del origen del acné, lo tratas de diferente manera. Por eso no es el mismo tratamiento para todos. Claro, claro, porque hay que verlo de manera integral, no nada más con el ginecólogo o con el endocrinólogo, sino también con el psicólogo. Como decía muy bien Rebeca, oye, es que yo notaba que el peinado me generaba acné. Claro. Bueno, aquí, déjame comentarte que los pacientes con acné son los más cumplidos. O sea, ya el paciente, el adolescente es quien le dice a sus papás, oye, llévame. Ya se me acabó el jabón. No, llévame. Así me dicen mis hijos, ya se me acabó el jabón, Marta. Y los papás dicen, no, no te preocupes, eso a mí también me pasó y se te va a quitar solo. No, 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 a ver, o los papás también los pellizcan. No, te lo voy a quitar. No, hombre, ¿cómo crees? Entonces, ahí tengo que hacer como que una consulta doble de decirle, a ver, usted no le pellizque, esa no es la vía. Y a ver, tú defiéndete, si te vuelve a suceder, pues le dices que ya me dijo el dermatólogo que eso no se hace. Y yo le digo, a ver, a ver, a ver, ven para acá, ven para acá, ¿qué son esos granitos que no te había yo visto? Es que se me acabó el antibiótico, porque a veces dan antibiótico, un antibiótico especial para el acné. Es que se me acabó el antibiótico, ¿y por qué no me dices? ¿Y por qué no, exacto? ¿Por qué no me dices? Inmediatamente yo, mira, me los traigo bien chocaditos, bien chocaditos. Qué bueno, porque luego se empiezan a cohibir y entonces la relación social se limita. No, eso no lo voy a permitir. Y aquí hay que entender que el tratamiento no nada más son pastillas tomadas o medicamentos juntados. Tenemos que echar mano en ocasiones de láseres. Gracias. Por ejemplo, el más utilizado es el deep cleaning. Limpieza, exfoliación, hidratación, grado médico, nos lleva una hora. Y ese tratamiento evita que se bloqueen los poros, que se genere ahí la inflamación o la infección que nos genera los comedones que comentabas, o las pústulas, que son los granitos rojos y de punta blanca. Sin embargo, si esto no funciona, hay que agregar un tratamiento tomado, que es el antibiótico, pero no se puede usar por más de tres meses. Ojo, el paciente debe de mejorar al mes. O sea, tiene que tener una mejoría de un 50% al menos. Si no, hay que pasar al siguiente nivel de tratamiento, que es la isotretinoína. Que este sí es un medicamento que debe ser usado por el dermatólogo, por sus pros y sus contras que tiene, como puede ser aumentar el colesterol, los triglicéridos, bajar los glóbulos blancos. O sea, es un medicamento controlado, con excelentes resultados. Yo quiero comentar, quiero que veas esta imagen. Ahí lo tenemos en nuestras redes, en Rodrigo Derma, en Instagram. Pero esta es una paciente que recibió isotretinoína. No lo puedo creer. Y en dos meses estaba fenomenal. Era otra persona. Fenomenal. Porque aparte, solamente un dermatólogo especialista en acné te puede ayudar con todas las cicatrices. Exacto. ¿No? Pero deja de decirte que ella le cambió tanto la vida que ahora ya está bajando de peso. Ve esto. Te sale el sol. Pero que guau. Tiene un acné con glovate y en dos meses le cambias el rostro. Y entonces vamos a la siguiente etapa, como tú bien mencionabas, las cicatrices. Las cicatrices no se quitan al 100%. Por eso hay que evitar pellizcar los granitos. Pero sí podemos disminuirlas con láseres ablativos, que es el láser Herbium, el láser CO2 fraccionado. Y estos tienen sus pros y sus contras. También pueden generar alguna pigmentación. Por eso deben de ir con el especialista. Y entonces aplicamos ácido hialurónico o hacemos subincisiones o tenemos tratamientos agregados a este tipo de lesiones para mejorar las cuestiones, hablando de cicatrices. No puedo creer estos casos. Me están enseñando en un iPad todos los casos del before and after. ¿Y qué tal? Les voy a decir una cosa. Papás, es nuestra obligación como padres estar ojo al Cristo con la piel de nuestros hijos también. Sí, reconocer que son enfermedades. El acné es una enfermedad, el dueño es un doctor y el especialista en el tema es un dermatólogo. Es un doctor en dermatología. No es nadie más. No es tu cuñada, tu prima, la sobrina, lo que le funciona a otro porque tú no sabes cuál es el origen del acné de tu hijo o cuál es el origen de tu acné. Por eso te lo tiene que decir un doctor, porque el mismo tratamiento no es para todos. Hay que ver exactamente de dónde viene y cuál es el protocolo que hay que seguir y a eso se dedica gran parte de su tiempo. Rodrigo Gutiérrez Bravo, él es director médico de Piel Clinic, tiene una clínica que parece que estás en Corea. O sea, cuando yo conocí Piel Clinic en Millana, le dije, ¿es cierto que estoy en Seúl? O sea, última generación, espectacular la clínica. Y ahorita tienes... Y ya la de World Trade Center ya la hicimos así, ¿eh? Enorme también. Ya la cambiamos. Te felicito tanto, es increíble como has crecido. Consulta de acné, 50% de descuento por ser cuentavientes en su primera consulta. En la primera y en las cinco siguientes si van cada mes. O sea, para que no se queden con la idea de, ay, la primera ya... No, son cinco siguientes también. Ok, si ustedes van a todas sus consultas, como Dios manda, les está ayudando a ser disciplinados, les va a costar 50% la consulta, 20% en todas las limpiezas para acné y 25% descuento en todos los láseres que ustedes necesiten para borrar sus hipótesis. Ya no hay pretexto, Marta. El acné es una enfermedad que se puede controlar con el especialista. Bueno, Rodrigo es uno de esos doctores comprometido con los resultados de sus pacientes que le da mucha ilusión y lo que tenga que hacer para que ustedes salgan adelante. Ahí les va el teléfono. Es 55 85 70 17 87. Hagan su cita, háganle cita a sus hijos ya. Ahí lo pueden mandar un mensaje por WhatsApp. ¿Eso es WhatsApp? 55 85 70 17 87. Es el WhatsApp. Facebook Piel Clinic, Instagram y Twitter Piel Clinic. Y el 90 00 46 25. Si quieren llamar vía telefónica, 90 00 46 25. Y visiten nuestras redes sociales en Rodrigo Derma en Instagram. Ahí tenemos casos de antes y después de que realmente se puede controlar el acné de manera efectiva con un especialista. Sensacional. Gracias, Rodrigo.